La Bienal de Cuenca lista todo a punto para su nueva edición número 14 que se desarrollará este año, la cual lleva por nombre Estructuras Vivientes. Se tiene programado su lanzamiento este 23 de noviembre y estará activa hasta el 3 de febrero del 2019. Cristóbal Zapata, director de la Bienal de Cuenca, nos comenta al respecto. Como digo, venimos desarrollando las actividades que están programadas. Hace dos semanas empezó, por ejemplo, el curso de formación de mediadores. Este es el cuaderno de los cursos, que es un intenso mes de talleres, charlas, con aproximadamente 100 muchachos que están asistiendo a este curso, del cual va a salir de este grupo el equipo de mediación, es decir, aquellos chicos, chicas que estarán acompañando al público en las distintas sedes, en las más de 20 sedes que tendrán en esta ocasión la Bienal. Además, el director describe la gran diferencia de la edición anterior, con la que próximamente Cuenca la vivirá, Estructuras Vivientes. La edición anterior, pues, hacía, centraba su atención en una reflexión sobre la dimensión efímera, transitoria, de la obra de arte, de las prácticas artísticas contemporáneas. De ahí el título de Intermanencia. La tesis curatorial de la edición actual, de la catorce final de la edición que está por ocurrir, más bien, focaliza su interés en la relación entre arte y experiencia. Es una relación, pues, que se viene, que, de algún modo, está, está desde siempre, que, constituyendo las prácticas artísticas desde el comienzo de la historia, es decir, el artista trabaja a partir de su propia impresión, experiencia, memoria del mundo, ¿no? Pero también se trata de enfatizar, en este caso, en estas obras que generan unos determinados tipos de interacción con el espectador. No olvides de seguir, paso a paso, lo que sucede en la web del evento cultural más importante de Cuenca y del país. El mejor lugar para estar al día es, bueno, pueden seguirnos en Facebook o a través de nuestra página web, www.vienaldecuenca.org Fernando Rodríguez, Unción Televisión www.vienaldecuenca.org